Continuamos con los diarios, miren la niña montando en bicicleta, que bonito, montemos en bicicleta, caminemos, trotemos, vamos a la piscina, vengamos a los parques, porque cualquier pueblo, cualquier ciudad del mundo asiste en los parques y a su vez los parques, la mayoría tienen estas máquinas saludables, solamente es dar ese paso, tomar esa decisión de hacer los ejercicios. Porque nadie podrá hacer eso por ti, nos toca a nosotros mismos, nadie podrá agarrar nuestra tierra para movernos, nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestro tronco, así que nos toca darnos la pela, dar ese paso y obviamente ser disciplinados. Los niños que van llegando con este fuerte calor de 30 grados centígrados a usar los glumpios, los trabajadores de la empresa Laceo que vienen de una jornada de trabajo y nosotros con este fuerte calor de 30 grados centígrados seguimos pedaleando e invitándolos a ustedes para que hagamos ejercicio, Mejoremos nuestra condición de salud, porque nadie podrá mejorar nuestra condición de salud, sino nosotros mismos, dejemos o mermémosle más bien esas medicinas químicas. En vez de tomar medicinas químicas, lo que podemos hacer es ejercicio, mermar a las bebidas azucaradas, que son datos grasas y tomar bastante agua, esa es la fórmula para mejorar nuestra condición de salud. Vamos a llegar duro y jueves 21 de marzo de 2024, Pedrazos por la Vida.